Sobre el tema del referéndum, quisiera decirles que aquí tengo ya el primer documento que he escrito. Lleva por título Un referéndum para la elección de los magistrados del Poder Judicial en Costa Rica. Y bueno, evidentemente como un referéndum popular se justifica entonces escribir una introducción, una presentación de qué es lo que queremos a partir de una observación que creo compartir con muchos de ustedes de qué es lo que ha venido sucediendo con el Poder Judicial en Costa Rica. Si bien es cierto, dentro del sistema republicano el Poder Judicial es un poder independiente. En el fondo ustedes saben y nosotros todos los ciudadanos lo sabemos que no lo ha sido. El primer impedimento que tiene el Poder Judicial es que sus magistrados, los 22 magistrados que constituyen la Corte Plena, son elegidos por los diputados. Y entonces los diputados son quienes toman una decisión que es fundamental por delegación popular. Entonces lo que el referéndum pretende es devolverle al pueblo esa capacidad de poder nosotros elegir a los jueces de la república, a los magistrados de la república, no a los jueces, a los magistrados de la república. Porque ustedes lo han observado con alguna insistencia, los diputados de esta legislatura recurren muy frecuentemente a expresar que somos el primer poder. Y ahí están ellos equivocados. Constitucionalmente el primer poder de la república es el pueblo soberano y no la asamblea legislativa. Entonces usted lo escucha en diputados como Dinora Barquero, como Francisco Nicolás, justamente la gente de Liberación Nacional, siempre insisten en apoyar sus argumentos diciendo es que estamos en el primer poder de la república. Pues resulta que en las repúblicas los poderes deben tener equilibrios, pesos, contrapesos, pero no hay un poder que sea el primordial, ¿verdad? Que sea el primer poder de la república. Esa es la misma falsedad que nos quiso introducir hace muchos años algunos ideólogos diciendo que la prensa era el cuarto poder de la república. Estaban absolutamente equivocados porque costaba mucho, digamos, y cuesta mucho en una sociedad hacer una reflexión sobre el rol, digamos, que podía jugar la prensa. Digamos que en el siglo XIX, en el siglo XX y hasta muy recientemente, mientras no existieron redes sociales, pues los ciudadanos podían expresarse a través de la prensa, a través de panfletos, a través de hojas que circulaban, podían hacer valer su pensamiento. Y cuando digo hojas es porque así empezó en Costa Rica. Eran hojas sueltas que, digamos, los pensadores que se oponían a alguna medida gubernamental la hacían circular, ¿verdad? Sí, como pasa a veces en los colegios, ¿verdad? Cuando los estudiantes quieren protestar contra un profesor, contra el director, contra alguna asignatura, contra alguna toma de decisión. Bueno, se hace por escrito. Hoy día no. Hoy día las redes sociales nos dan ese soporte. Y ese soporte es el que nos ha permitido podernos independizar de la prensa. No depender de que una nota nos la publique un periódico. Y entonces el periodismo jugó un papel importante. Eso no lo vamos a negar. Eran los que formaban, digamos, eso que se llama la opinión pública. Hoy día la opinión pública es muchísimo más compleja y hay muchos factores que intervienen en quién la determina. O sea, quienes logran, digamos, llevar ideas a ese plano superior. Entonces, los diputados están errados cuando dicen que ellos son el primer poder de la república. El primer poder de la república, Constitución de Costa Rica en 1949, es el soberano. Y el soberano delega en esos diputados el poder. Entonces, hoy día, conscientes de nuestra responsabilidad ciudadana, les vamos a decir a los diputados, miren, ustedes van a empezar a perder parcelas de su poder. Porque tienen muchas parcelas. Hay muchos cargos que son fundamentales. ¿Por qué el defensor de los habitantes tiene que nombrarlos el poder legislativo? Cuando igual podría ser una elección. Ustedes me dirán, pero Guillermo nos va a llenar de elecciones. Bueno, vieran que hay democracias en donde hay una multiplicidad de elecciones. Mientras el pueblo sienta que el rol de su voto es fundamental, va a asistir a las elecciones. ¿Por qué tenemos las tasas tan bajas de participación en elecciones municipales? Y por qué no decirlo, hasta en las elecciones principales de este poder ejecutivo, candidatos a la presidencia y candidatos a la asamblea legislativa. Porque la gente ha dejado de creer en los partidos. Porque los partidos ya no enamoran, ya no encantan. Porque los partidos perdieron el liderazgo. Porque para llegar a ser parte de un partido se requiere tener ideas. Y no dinero en la bolsa. Ni proyectos corruptos, como ha sido y lo ha sido históricamente, digamos, los viejos partidos en Costa Rica. En donde se repartieron muy bien el poder después del 48. Ciertamente, Liberación Nacional fue el partido que ganó más elecciones. Pero compartía y tenía que cederle de vez en cuando la pelota a la oposición, que tuvo muchos nombres desde Partido Republicano, Unificación Nacional, Unidad Social Cristiana. Y ya después el abanico se fue ampliando, ¿verdad? Hasta llegar, digamos, al Partido de Acción Ciudadana, al PAC. Y ahí el sistema, digamos, electoral costarricense ha entrado, digamos, en un colapso. Eso es absolutamente normal. Todo lo que son las invenciones de los seres humanos tienen siempre, tienen límites. Y los grandes proyectos sociales, igual, tienen ciclos, ¿verdad? Entonces, en esta etapa entramos en un nuevo ciclo. En donde queremos, justamente, que quienes nos representen sean líderes y no personas que nos irrespetan. Porque, ¿qué hace, digamos, la fracción del Partido de Liberación Nacional? Y digo que la mayoría de los candidatos y de los que son hoy día diputados en la Asamblea Legislativa nos irrespetan continuamente. Nos irrespetan, se burlan de nosotros, profieren un exceso de poder que no deberían hacerlo. Y, además, muchos de ellos han sido ya enjuiciados. ¿Cómo es posible? Y ahí yo lo puse el otro día en un video. Donde Francisco Nicolás, que es un ex convicto, él lo sabe, tampoco quiero tildarlo a todos, nos puede pasar cometer un error, apropiarse de manera indebida de bienes que no son de nuestra pertenencia. O cometer un error o por un accidente, por lo que sea, podemos ir a terminar, digamos, pagando prisión o prisión preventiva o un delito que sea llevado a los tribunales por un enojo, una cólera, un pleito, una herida que uno pueda causar en otra persona. Una palabra, un improperio, ¿verdad? Que también, entonces, digamos, uno podría entender que si queremos realmente personas, probas, tienen que demostrárnoslo en presentar un expediente limpio. No limpio porque, como sucede en Costa Rica hoy día, después de cierto número de años, un acuerdo del 2018 de Luis Guillermo Solís le permite a los diputados poder ser electos porque la hoja de delincuencia está limpia en ese momento. Pero si vemos el pasado, ¿verdad? Vean ustedes, Liberación Nacional ha estado muy interesado en limpiar el pasado de sus políticos. Pero ahí hay más de uno, ¿verdad? Es decir, que cometió errores, que debió haber cumplido prisión, que tuvo suerte porque los jueces dictaron sentencias que les permitían, digamos, cumplir, digamos, lo que se llama la casa por cárcel, ¿verdad? De manera que, en verdad, si queremos una democracia de gente proba, tenemos que eliminar todo ese tipo de subterfugios de que se valen los diputados y que una vez que se sientan ahí en la Asamblea Legislativa, empiezan, digamos, a hacer alarte de decir nosotros somos el primer poder, somos capaces de enfrentar a un presidente de la República, somos capaces de oponernos. Además, y si vamos más largo, yo les quitaría el fuero este de estar exonerados, de poder decir improperios y no tener que ir a un juzgado. Sí, sí, ese tipo de cosas en una democracia no deberían existir porque si son verdades las demuestran. Pero si esa verdad está sujeta a un proceso judicial, entonces podría ser que no fuese tan verdad. Entonces, todos estos fueros de que gozan los diputados, podríamos revisarlos y cuestionarlos si realmente construir un país mejor para todos, ¿verdad? Este, suele suceder porque nosotros lo hemos visto. Yo lo vi el otro día en una entrevista que le hace Canal 36 a la señora Dinora Barquero, donde le pregunta, digamos, ¿y qué piensa usted del proyecto de los escáner? Y entonces dijo, pues era muy fácil ese proyecto, dice. El presidente lo que quería poner era a que Raxa manejara eso porque eran narcotraficantes manejando, digamos, el equipo que iba a detectar la droga. Así, casi que en esas palabras. No estoy citando textualmente, pero ese era el fondo de su argumento. Pero ese fondo estaba lleno de una maldad increíble. Es decir, estaba poniendo como si Raxa, en complicidad con el presidente de la república, estaban directamente involucrados en él. Y entonces, claro, el fuero que ella tiene le permite poder decir una idea como esas y dañar, digamos, la moral de una persona sin que sea sometida a juicio. Y eso no es posible. De hecho, en ese mismo día se generó un debate con Canal 36, con Jerry Alfaro, ¿verdad? quien la llevó, digamos, a tener que reflexionar sobre lo que había dicho. Pero la inmunidad parlamentaria no debería existir en una democracia. Aquí nadie debe ser inmune. Nadie debe ser inmune. Y si comete un delito, debe cumplirlo y debe pagarlo. Y si tiene que renunciar, tiene que irse. Todos esos aspectos, digamos, los vamos a ver. Y hoy, hoy, y quería presentarles este documento porque hoy voy a discutirlo con Mauricio Alvarado, que es el que ha venido, digamos, trabajando con los ciudadanos, esta cuestión del empoderamiento del ciudadano, digamos, dentro del contexto de lo que es realmente el soberano. ¿Qué significa ser el soberano? ¿Qué significa ser ciudadanos? Que elegimos autoridades. Entonces, todo aquel que es elegido está sujeto siempre a que el ciudadano pudiera revocarle el mandato, pudiera cuestionarle el mandato, pudiera pedirle cuentas a través de instancias organizativas. Por eso, yo he tomado tiempo, porque he tenido que estudiar realidades fuera de Costa Rica, partiendo también de vivencias que he tenido en otros países, pero también revisando documentos, formas de organización para plantear, digamos, un referéndum que me parece que es por donde debemos empezar. Referéndum tendríamos que hacer muchos, porque esta democracia podríamos irla perfeccionando. Y estamos en el contexto de una administración que nos permite, digamos, realmente hacer este ejercicio y tratar de que si logramos los requisitos fundamentales, haya un referéndum y haya una vida democrática realmente en Costa Rica y suprimirle el poder secuestrado por algunos poderes de la República para que seamos nosotros quienes, sin necesidad de ocupar esos altos cargos que tienen una erogación económica elevadísima, podamos potenciar, digamos, el desarrollo democrático. Afortunadamente somos un país pequeño donde todo eso es posible. Nos seguimos viendo. Gracias.